Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails de CSGO en 2023 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver qué es lo que ha dado de sí este año De momento un OG que no va a plantar la bomba Y va a escondidísimo Tranquilamente se ha hecho un 1 para el 4 sin gastar una bala Bueno, ahí veo carencias de puños, ¿eh? Ahí veo que se te ha complicado, Titán Y bueno, esto básicamente será el vídeo que hago anualmente Pero claro, ahora acaba en julio, agosto, porque... Ay, esto es que no para Zevi de fakear, tío Fijaros, 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 y sigue, ¿eh? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue ¡Ah, tiempo! O sea Lo de Zevi no lo entiendo Fijaros su cara Yo creo personalmente que no se dio cuenta del tiempo que le quedaba Si no, no tiene sentido Y aquí config que se hace internacional Porque todo el mundo le falla bala Todo el mundo Como estaba diciendo Según se va a acabar ya, chicos y chicas Ya no queda nada Cuando estoy subiendo este vídeo Bueno, no, cuando estoy grabando, perdonad Se supone que va a salir un buen paso, así que... ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se va a salir un buen día? Que haces el próximo un buen día en la próxima Contra el sector, let's go Let's go, ya ha tenido que salir Cuando eso está subido, desde luego A ver Eso es un fail, bueno No sé cómo lo podemos interpretar No tiene arma, JKS, perfecto O sea, a G2 cuántas veces le ha pasado esto Porque les pasó otra vez en banana, ¿no? Mira, JKS está hiper rayado ¿Qué vas a hacer, JKS? En el siguiente partido, ¿veis? Fue a Nico en B Pero se está flipando Yo vi la de Nico, no vi la de JKS, hola Y de hecho, por eso partieron la ronda Fijaros, le da un humo Lo que pasa es que aquí Huxy, pues, pilla Ahí lo tiene Y Huxy caza ahí en medio Preguntas, ¿no? Preguntas que nos hacemos Vamos a ver Planta la bomba Perfecto, Crimbo Hacen uno para dos Vale ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el fail ahí? Decídmelo en los comentarios Chicos, no he entendido absolutamente nada Bueno, estico Skulls, hola Bueno, busteándose Ay, Dios Pero que le está reventando Pero que le ha reventado Pobre Tapsen Tapsen tiene que estar flipando ¿Le está a tiempo? No le da tiempo No le da tiempo Vaya putada, tío Bueno Fuera, hostia Claro, si te dan en el aire Pierde velocidad Y encima te pegan la estampa de tu vida Ahí no sé si hubiera caído en la caja azul Si se hubiera salvado Vale Hostia, es que flicardo Loco Mira que adian A ver ¿Qué tiene esto de fail? Pero que barbaridad Tiene que ser la reacción No, no ha acabado de entender Algunos clips Vale Es Snappy que se ha suicidado Es Snappy que estaba cuestionándose la vida ¿No? A ver Ha sido No sé que estaría cuestionando A lo mejor que su hoppy Les estaba bloqueando Y se tenía que arreplegar No, no he entendido mucho eso El humo es... ¡Ay! ¡Boros! ¡No! Mirad Es que ese humo le ha puteado tanto ¡Qué drabón, tío! ¡Qué drabón! Vale La toca Vale ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿No le da tiempo? Sí, sí le da Sí le da Sí le da Se ha quedado sin balas, tío Una baliza, eh ¡Ay! No se va a suicidar ¡El vídeo va a ser! ¿Cuántas veces te has caído de vértigo? Por profesionales A ver, Nico Ay, Juxi, tío El hombre tiene el peor timing de la historia, tío Pero Juxi siempre está donde no hay que estar Se parece como yo Pero mil veces más inteligente El giga chat Vale Se vuelve a caer No pasa nada ¿Qué estoy viendo? ¿Pero qué es esto? Pero ¿Qué ronda más caótica, cabrón? ¿Cómo? Oye, pero qué robada ha sido esa ola Pero qué robada El taser va muy mal Espero que en Counter-Dove vaya mejor No, va a morir Es que están alineados, tío ¡Ay! Que se ve el cañón del arma, tío Se ve el cañón del arma Imaginaros aquí al pibe Tranquilísimamente Agüero Es que esto tiene que pensar Que es cheto, eh Tiene que pensar que De cómo coño me limpia así Vale, Tessus Ojito ¡Oh! Joder, Reyn Qué reflejos, loco ¿Hola? Vamos a ver ¡Ay! Rees Bueno, ya no tendrás que sufrir a Alex y B, ¿no? Vale Está tranquilísimo flotando Bueno, pues no Bueno, la verdad es que No le ha salido muy bien Ojalá esto se mantenga en el nuevo Everpass, tío Ojalá Bueno, Kadian Que ha reventado los cascos Y todo Pero, Kadian Te lo tenemos que bajar del sueldo Es que no No da es para más discursos, cabrón Vale Vale, bien Ojo Baiteándole No creo, no Se la va a hacer Por vacilar el Christian Hay la madre que me parió ¡Corre, Stiko! ¡Corre! Que J.K. se está mosqueado No te creo Se la va a hacer Se la va a hacer Le da tiempo No le da tiempo Bueno, a ver, bueno Dentro del Ramón El chico ha dicho Se ha salvado Así que no ríeis De la muchacha Vale Tortón Pobrecillo Pobrecillo Broky, tío ¿Qué crees que ha sido eso? ¿El robo del juego? ¿O que ha fallado más que un hijo de T-Ferria? Vale Buen choque Ose nante Vale Moli al Moli ¿Y lleva confit? ¿Una Pepe Bison? ¿Es lo que están señalando? Se ha tenido que equivocar Comprándola ¡Hostia, es el caster! Que heavy Dice Tiene una puta Bison ¿What? Bueno, caster No, Shabbat Vale Vamos a ver ¡No! ¿Cómo no lo ha visto? A ver, Nico Claro Tenía el doble scope Seguramente Aquí tranquilísimo Y falla Vale Buena Flash No sé quién va a ganar la ronda Pero Ronda dramática, ¿no? Para ambos equipos Vale A ver el Moli dónde va No ha caído No ha caído bien, ¿no? Ah, porque hay un humo Porque hay un humo Pero Apex ¡El Apex! ¡No! ¡Hostia! A ver Pobrecillo Pobrecillo No podía haber hecho más Como dice el caster O sea Ha hecho de todo Pero es que no le ve Evidentemente No le ve Hostia, tío Por medio segundo No se llegó a hacer la ronda Pues chicos y chicas Estos han sido los fails del año Como digo No habrá mucho más Porque prácticamente Estamos a unos dos meses Que se haga contra el Shike 2 Así que Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que os haya reído Y pasado un buen rato Y si ha sido así Rebe el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau